Para lo que usted y para mí puede ser un objeto perdido, basura o un simple tiliche, para Iriana es lo más hermoso que se puede encontrar. Desde chapas, botellas, corchos, todos estos objetos son oro para ella. De pequeñita siempre me dijeron tilichera, porque yo me encajaba de todo, me encajaba en el pelo, me encajaba todo lo que fuera en las manos, me hacía pulseras como que cualquier cosa. Entonces siempre guardaba cosas, me daba lástima botarlas, porque yo decía que servían para algo más. Entonces las empecé a guardar y empecé a guardar y un día llevé como un curso de resina, que quería para ver cómo hacía para preservar todo esto. Y de ahí fue una locura, empecé a hacer cosas y entonces fui a una feria y luego fui a otra y la gente le encantó y entonces me dijeron que por qué no seguía. Todo era tiliches, la gente le decía tilichitos a las cositas, bisutería a dañar, restos de cosas, de papeles, de empaques y yo fui haciendo de cada cosa algo diferente. Sus creaciones ya traspasaron las fronteras. Han viajado mucho, bueno me han escrito a Australia, sé que andan en Chile, han estado en Estados Unidos, también sé que andan por Panamá, por México, por Perú. Iriana es diseñadora gráfica, también es profesora de danza oriental y bailarina de danza india. Trabaja desde su casa y es una apasionada de las leyendas costarricenses, tanto que las plasmó en sus diseños. ¿Cuál es su leyenda favorita? La cegua, porque es mujer y porque ataca, más o menos, sí, porque es mujer sobre todo. Yo tráigamelo, entonces cambiaba una bolsa de corchos por un collar. Igual me traían chapas y todo, entonces ahora digamos, todas las amistades, todos los familiares de mi familia, de mis padres y demás, ya saben, entonces en las fiestas me recogen los corchos, me recogen las chapas. Que si a alguien se le perdió un arete, entonces me manda el arete que está sonto y así. ¿Qué significa un tiliche para usted? Es como un hijo. Yo lo visualizo, lo armo, le doy vida y es como un pedacito de mí que anda por todo lado. ¿Y una frase que utilice siempre? Que yo soy tilichera. Que no desechen, que no todo es basura, que todo puede tener una segunda oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!